La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Interceder pidiendo gracia. La lectura bíblica para el día de hoy está en Éxodo, justo en el capítulo 32 y los versículos 7 al 14. Dicen estos versículos así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rodearlos de sobre la faz de la tierra? Vuelvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué papel cumplió Moisés en esta oportunidad? Bueno, aquí Dios toma una decisión, terminar con aquella generación rebelde, pero le hace una propuesta a Moisés, Haré de ti una nación grande. Y era el momento para que Moisés dijera, empecemos, vamos de nuevo. Sin embargo, Moisés no aceptó esa propuesta. ¿Saben qué papel tomó Moisés? De un verdadero intercesor. Y ahora Moisés intercede por ese pueblo rebelde. ¿Qué dos cosas implicó ese acto de intercesión que Moisés hizo ante Dios? Bueno, en primer lugar, Dios quería que Moisés demostrara cuánta compasión sentía por este pueblo terriblemente desobediente. Y Moisés pasó la prueba, es decir, Moisés sí tenía compasión por el pueblo, amaba a ese pueblo, a pesar de lo rebelde que eran. En segundo lugar, esta experiencia de Moisés y Dios nos muestra el tema de la gracia. ¿Por qué razón? Porque la gracia es necesaria cuando la gente menos la merece. Si no, no fuera gracia. Fuera por méritos, fuera por obras, fuera por acumulación de puntos. Pero aquí nada de eso, nada de eso. Con razón, cuando María, la hermana de Moisés, lo criticó y ella enfermó, Moisés clamó al Señor, intercedió y pidió que fuera sanada. Cuando ella merecía estar y terminar enferma, ahora vino la gracia y le quita esa enfermedad. Cuando Dios se enojó, por ejemplo, con Coréa y sus seguidores y amenazó con destruirlos a todos, Moisés cayó sobre su rostro para suplicar por la vida de ellos. Moisés, no cabe duda, era un tremendo intercesor por el pueblo. Y en más de una ocasión, cuando el pueblo manifestó rebeldía, Moisés iba y platicaba con Dios para interceder por ese pueblo. ¿Qué lecciones podemos aprender? Hay personas que nos rodean que creemos que son las que menos merecen la gracia y tú y yo debemos interceder por ellos. Y finalmente, hay personas que necesitan comprender la gracia de Dios en sus vidas y tú y yo somos los llamados a decirles que Dios las perdona. Dios te bendiga.